Fishrattings creen que la economía china puede evitar un aterrizaje forzoso en los próximos años. La agencia de calificación crediticia señala que el sistema financiero del país y a su economía como posibles amortiguadores a una situación adversa. Según la compañía de calificación crediticia, si bien el apalancamiento puede causar una vulnerabilidad sistémica, las características del sistema financiero chino y su economía mitigarían las consecuencias de un resultado desfavorable. La agencia espera que la economía china crezca entre un 6 y un 6,5% en 2016 y 2017 y que el yuan solo baje cerca de un 5% respecto al dólar en 2016. Fitch se mostró generalmente de acuerdo con la evaluación del gobierno chino de que sus datos macroeconómicos básicos no apuntan a que el yuan vaya a depreciarse sustancialmente. Previamente, las otras dos grandes compañías de calificación crediticia, Moody's y Standard & Poor's, rebajaron sus proyecciones crediticias para el gobierno chino de estables a negativas. El Ministerio de Hacienda chino expresó su desaprobación al respecto, tildando cualquier preocupación de innecesaria. CCTB en Español